¡Suscríbete al canal! No vas a poder encontrar ni esa ropa, ni verte de esa forma, ni pasear en esas pasarelas. Y eso no es algo malo, es solo vidas distintas, cuerpos distintos y eso hay que entenderlo. Es como que se ha armado una red de apoyo entre mujeres demasiado, demasiado grande que antes no existía y que pensábamos que estábamos todas solas y aisladas, pero a través del feminismo creo que muchas hemos podido conectar y sacar adelante proyectos o apoyarnos en tiempos difíciles como sea un aborto clandestino, o se ha salido de una relación violenta, etcétera, etcétera. Uno que nos ha abierto los ojos para identificar violencia que vivíamos las mujeres, que antes no nos dábamos cuenta y lo normalizamos y ahora decimos, oye, esto no está bien. El tema de qué es ser femenino y qué es ser masculino y el concepto de macho y de señorita es una cosa impuesta por la sociedad.